¡Taritiri Tau! ¡Taritiri Tau! ¡Taritiri Tau! ¡Tau! ¡Hola! ¡Hola corazones! ¿Cómo están? Bueno, la verdad, verdad, es que el video de hoy es como... No sé ni cómo hacerlo, porque lo que me está pasando en realidad es que yo estoy aburrida, ¿no? Lo que está pasando es que el clima está cambiando, porque ya entramos en otoño. Empieza a ser más frío, los árboles empiezan a perder sus hojas, te miran así, todo cachuzos. ¡No tengo hojitas! Los días son más cortos, hace más frío y ya se empiezan a acabar todos los juegos. No me puedo meter más a la pileta, por ejemplo. Es como que siento que no tengo nada para hacer. No sé, no tengo ya ideas, es como que estoy aburrida. No se me cae una idea, no se cae nada. No, tengo una idea. No, no se me cae nada. ¡Gracias! 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 ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo arbolito que hice! ¿Vieron cuál es el que más les gusta? El puerco spin, que es una bolsita que se pueden poner cosas adentro. Con este podemos jugar a que somos un zorrito, podemos hacer máscaras de cualquier tipo. O este árbol. ¡Ay, hay tantas cosas que se pueden hacer! ¿Se acuerdan lo que dije al principio del video? ¡Hola! ¡Hola, corazones! ¿Cómo están? ¡No, no! ¡Eso no! ¡Tan adelante no! Lo que me está pasando en realidad es que yo estoy aburrida. ¡Eso! ¡Exactamente eso! Que estaba aburrida. Qué importante que se aburrirse, ¿no? Porque ahí es cuando vienen todas nuestras ideas y nos ponemos muy creativos. ¡Qué lindo aprendizaje! Me voy a aburrir un poquito más ahora. Y ahora que estoy súper aburrida, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a poner a meditar. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!